Ya viene, ya viene, viene, por fin, sábado 3 de agosto, en New York Ranch, ¡Antonis Santos! Sábado 3, 3, 3, ahora es, en New York Ranch, frente a Playa Dorada, es la fiesta oficial del verano, con el que quieren todos los puertoplateños, el Majinbe, ¡Antonis Santos! Sábado 3 de agosto, en New York Ranch, el que pone la gente loca, y revienta donde quiera que toca, ¡El inigualable bachatú, ¡Antonis Santos! Información 809-299-8161, boletos a la venta en New York Ranch y Farmacia Las Flores, ¡Cómprala por solo mil pesitos!